Y le pegan y pido por Full HD, esto está bacano por Full HD, de Dios más sabroso por Full HD, ahí le pegaron claro por Full HD. Como así, como así, como fue? Como así, como así, como fue? Como así, como fue? Como así, como fue? Como así, como fue? ¡Ah, ah! ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Cómo fue ese? ¡Ras, ras, ras! ¡Ras, ras! ¡Ras, ras! ¡No te pasas un poco de palabras! Algo el poquito que tú no desesperadas Todos los términos los vamos a rec backstory Por Full HD, lo vamos a completar Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!